Hola, en esta píldora de Televisión SEM vamos a comentar cómo ha caecido la conferencia inaugural del Congreso, del 50º Congreso de la Sociedad Española de Tecnología y Nutrición, que hoy se ha inaugurado en Barcelona. Mi nombre es Albert Recube y yo represento al Comité Local del Hospital Universitario Arnaud de Villanova de Lleida y a mi lado está el doctor Pep Vidal, que es el presidente del Comité de Programa. La conferencia inaugural ha versado sobre el papel de la microbiota en la salud, con la repercusión en la salud metabólica de la madre y del feto. Y la verdad es que hemos asistido a una serie de conocimientos bastante sorprendentes. A mí me ha sorprendido el ver que la microbiota prácticamente puede estar implicada en toda la patología que puede desarrollar tanto la madre como el futuro embrión y el niño en los primeros cuatro años de vida, que se modifica con gran facilidad, con el aumento de peso, con la aparición de diabetes, que el feto se puede ver implicado, pero tú también eso lo puedes comentar. Pero sobre todo a mí quizás la idea que me ha llamado más la atención es la importante arma de prevención de enfermedades de un futuro que puede suponer modificar la flora intestinal, la microbiota de los niños, ya sea actuando sobre la madre o actuando sobre el niño en los primeros meses de su vida. No, la verdad es que ha sido sorprendente. La ponente era excelente, la doctora Collado, la verdad es que tenía una trayectoria espectacular. Pero es que además es lo que dices, ya hace tiempo que sabemos que lo que pasa durante la gestación es importante para lo que pasa en nuestra vida futura. Pero estábamos pensando en otras cosas. Hace años hablábamos de si la nutrición fetal tenía que ver con el tamaño de los órganos y tenía que ver con el desarrollo de nefronas, con el desarrollo de células del páncreas y no se nos había ocurrido pensar que el mediador podía ser la microbiota. Que en realidad si la mujer gana mucho peso o no lo gana, durante la gestación eso tiene importancia y cómo eso se traduce después en enfermedades tan comunes como la diabetes tipo 2 y enfermedades de riesgo que conforman el riesgo cardiovascular, pero también otras. Toda esa parte del sistema inmunitario me ha parecido muy interesante, la parte del riesgo de desarrollo de celiaquía, de desarrollo de diabetes tipo 1 y otras enfermedades asociadas a una flora cambiante en función de situaciones tan comunes como si el parto fue por cesárea o no, si la madre decidió lactar al hijo o no, si ganó más o menos peso durante la gestación, eso que no le damos tanta importancia, cómo eso cambia la composición de la microbiota del niño que se llega a estabilizar sobre los 5 años de vida y que después ya cuesta un poco cambiar o no es tan fácil cambiar. Es un paradigma, la verdad es que impresionante, ¿no? Nos preocupamos de la salud del adulto, pero donde deberíamos meter un poco más es en la salud de las madres, de las mujeres en el edad fértil, tal vez. Sí, porque no solo transmites la genética o el genoma, sino que transmites también esa flora que puede tener tanta repercusión en la salud futura. Y eso probablemente parte de los endocrinos, no somos conscientes y probablemente aún menos madres son conscientes de ello. Y que probablemente pequeñas intervenciones durante la época de la gestación, incluso antes, pero parece que se modifica tan rápidamente que incluso a lo largo del día puede variar. Puede variar, pequeñas intervenciones durante la época de la gestación pueden tener grandes, grandes consecuencias en el desarrollo futuro de crecimiento y salud de los niños y probablemente de la propia madre, ¿no? Ahí hay que meterle más recursos. Tenemos que aprender más. Entenderlo mejor y ponerlo en práctica y preocuparnos de la salud de las madres y no solo de la salud de los ancianos. Sí, yo creo que como objetivo de la conferencia inaugural, que vendría a ser el exponer ideas y generar dudas y ganas de conocimiento de nuevos aspectos de nuestra especialidad, la charla de ponencia de la doctora Collado ha sido perfecta. Sí. Nos ha venido al dedo. Y déjame solo decir algo más ya que estamos en el Congreso de la SEL. La doctora Collado es una investigadora joven y que ha impartido la conferencia, Gregorio Mareño, la conferencia inaugural de este Congreso. Y eso quiero ponerle un valor. Que una persona joven como ella tenga una trayectoria tan brillante como para poder dar esta conferencia inaugural, habla de que ser joven y dedicarse a la investigación es posible. Segundo, lo ha hecho en un área que es el área de la nutrición. Y esa es un área importante en esta sociedad que a veces algunos la ven como una hermana pobre, pero ella le da un valor también a esa parte. Quiere decir que el mensaje no ha sido solo el mensaje científico, que es lo fundamental, pero también creo que en la elección de esta ponente hemos acertado plenamente por haberlo hecho divinamente y además aporta unos valores o fundamenta o da estímulo para la gente de la sociedad para ir en esa línea. Sí, eso notas cuando sabes satisfecho de una conferencia. Nos ha gustado. Ese ha sido el caso. ¡Suscríbete al canal!